La destitución de los ministros de gobierno y de educación surgen reacciones en el MAS y Unidad Demócrata. Este lunes la presidenta Janine Áñez destituyó a Arturo Murillo y Víctor Hugo Gárdenas de los cargos de ministros de gobierno y educación. Al respecto, la diputada del MAS, Lidia Patti, espera que las exautoridades no sean restituidas como ocurrió con el titular de defensa, Luis Fernando López. También hay ley de arraigo, ya también tenemos, esa ley de arraigo tiene que cumplirse también. Ya no puede salir ningún ministro de este país, aquí tienen que quedarse todos ellos, los ministros que son censurados. El diputado de UD, Gonzalo Barrientos, dijo que el MAS actúa con doble discurso porque en los 14 años del gobierno de ese partido nunca hubo una censura de ministros. Lamentó que ahora use los dos tercios de votos para aprobar una ley y destituir obligatoriamente a ministros censurados, de tal manera que en los tres años posteriores no ocupen carteras de Estado. La destitución de los dos ministros por haber sido censurados en la asamblea legislativa responde a una ley que ha sido aprobada por el MAS y que significa una guillotina judicial. Antes ellos aplaudían, ovacionaban, les felicitaban a sus ministros. Ahora lo que piden es destitución y además lo que piden es proceso penal. La presidenta Janine Áñez designó como ministro interino de gobierno a Wilson Santamaría y a Esteban Paredes como ministro interino de educación tras la censura por parte de la asamblea legislativa a Murillo Icard.